El juego se llama 2 botas y va a consistir en que va a dividir el campo en 4 y que cada equipo vaya a estar en el campo. Va a sacar las botas del fijo y va a consistir en que las pelotas no pueden dar 2 botas en vuestro campo. Y para ello no la podéis coger, solo la podéis golpear o la podéis pasar a hacer un plan golpeando, pero la tenéis que llevar a los otros campos. Y el equipo, con el pie también, con la cabeza, con el pie, con la mano, con lo que queráis. Y el equipo que consiga hacer que la pelota bote, 2 botas en un campo y un punto para ello. Va a quedar 2 botas seguidos. 2 botas seguidos. 2 botas seguidos. Puede botar, la da ahí, la da a otro, la vez botas y ya. 2 botas solo. Ah, una vez que da 2 botas en tu campo es un punto para quien haya hecho ese bote. Claro, por ejemplo, si la pelota tiene a vosotros y da 2 botas es un punto para ello. Vamos a tener que evitar que... El campo... ¡Eh, eh, eh! Por aquí no. Por aquí no. Aquí... El campo es hasta... Hasta aquí no me parece que se llega. ¿La viste aquí a todos los palos? Sí. ¡Las cada uno es un momento! Y... 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 Y le metiendo más pelotas en el campo, y... ...y... ¡Y, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí, sí! ¡Y, sí, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí! ¡Y, sí, sí! ¡Y, sí! ¿Estáis todos? 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 ¿Estáis todos?